¿Estás escuchando? La radio ha vivido equivocada. ¿Estás escuchando a la gente? El sábado próximo va a tener lugar un festival a beneficio de Valentino, que es un chico que padece problemas oncológicos, es de Mardejo. Por tal motivo vamos a conversar con Marcela Navarro, quien es la responsable de MIS Group, quien va a participar, a colaborar con este evento. Marcela, ¿cómo te va? Gustavo es mi nombre, disculpa la difonía. Buen día, ¿cómo te va? Gustavo, buen día a toda la universidad. Y no hay nada que disculpar. Cuando trabaja con la voz, pasan esas cosas. Exactamente. Bueno, Marcela, el próximo sábado es el festival, ¿no es cierto? Sí, nosotros lo llamamos Zumbatón. Eso es una expresión de Zumba. Como somos instructoras de esta actividad, fitness, como vos bien dijiste, somos de MIS Group, somos tres instructoras que estamos a cargo de la organización, junto con la directora del Jardín 910, Verónica Joaquín, que es donde asiste Valentino. Valentino Dure tiene cinco años y está internado en Mar del Plata, con tratamiento oncológico. Y, sinceramente, nosotros nos anoticiamos de esto cuando fuimos al jardín a hacer una clase especial para recaudar para el Día del Niño. Entonces propusimos a la directora hacer algo un poquito más grande y, bueno, ella contactó al delegado municipal de Mar del Norte para que si nos podía brindar el sonido o un espacio. Y, bueno, en principio íbamos a hacerlo en el polideportivo y, bueno, por reformas ahora lo vamos a hacer en la escuela 8, en la primaria 8 de Mar del Norte. Esto es una actividad que es exclusivamente, digamos, para las alumnas de Zumba, pero está invitado todo el público porque eso es Zumba. Es para el que realmente no sabe de qué se trata, es venir y tomar una clase con cualquier tipo de instructor y no tiene contraindicaciones y es para todo tipo de personas. Nosotros felices de poder hacer algo por nuestra comunidad que realmente, bueno, en este caso es Valentino, es ya lo que está necesitando. Por eso estamos con un bono colaboración de 50 pesos. Eso lo maneja el director del jardín y, bueno, nosotros tenemos en nuestras clases bonos porque hay gente que, bueno, no puede asistir y compra igual el bono. Y es todo para la familia de Valentino. La verdad que la mamá está internada con él en Mar del Plata y en este momento estos casos que uno necesita efectivo. Tal cual. Así que lamentablemente entre nosotros vamos solucionando como podemos paso a paso y tampoco va a ser lo único que vamos a estar haciendo. Bien. Así que, bueno, nada, contarle a la gente de qué se trata y se acerque un poquito a esta forma de ser solidaria que sabemos que el pueblo es solidario. Así que, nada, hoy es Valentino. Entonces, 50 pesos es el costo del bono colaboración que se puede adquirir en la Escuela 8 o en MS Group. En el jardín. En el jardín, paró. En el jardín y después, si no, directamente en el lugar, el mismo día. ¿A qué hora? El sábado 15 de septiembre a las 3 de la tarde. Bien. Ahí vamos a estar arrancando. Y te cuento, ya nos confirmaron 12 instructores de la región que van a estar presentes desde San Clemente, Santa Teresita, Aguas Verdes, San Bernardo, Villa Gesell, Madariada y viene gente de Mar del Plata. Bien. También a participar. Así que, nosotros, contentos de hacer esto y que nuestros colegas, instructores de Zumba, se vayan sumando desinteresadamente, por supuesto, y vienen también con sus alumnos, que eso es lo principal, que vengan y que disfruten de casi dos horas de clase. Además de Zumba, Marcela, ¿va a haber otro tipo de espectáculos? Bueno, en principio están invitadas las nenas de Fit Dance, de la profesora Milena, que van a hacer una presentación antes de que comience. Porque una vez que arranca la clase, no se para. Es un constante, eso es lo que es Zumba. Se va arrancando de a poco con la entrada en calor y no termina hasta el final que hace el estiramiento. Así que, bueno, venimos preparadas para ese día, ese día de actividad física. Bueno, Marcela, entonces quedamos que el sábado 15, a partir de la hora 15, va a haber este evento en beneficio de Valentín, un chiquilín de 5 años, quien padece problemas oncológicos, en la Escuela 8 de Mardejo Norte. Allí usted puede adquirir en el lugar o comunicándose contigo a MS Group el bono colaboración de 50 pesos. Gracias por ver el video.